Hola, buenas tardes. Arrasión Danori. Estamos aquí hoy para ver este partido entre Uribe Aldea y Guecho en la jornada número 19 de esta división de Norbé, Grupo Norte. Desde el campo de Achurisubi, en Munguía, Vizcaya, vemos ya que van a salir los jugadores al campo y en breves empezaremos con esta contienda. Partido importante el de hoy para ambos equipos, por sus aspiraciones. Por un lado, Guecho, se juegan los mejores puestos de playoff para tener facilidad para pasar de ronda. Y Uribe Aldea, aunque esté en racha positiva, todavía tiene que sacar puntos para asegurar la permanencia en esta difícil temporada. Vamos a ver, cantar la alineación de Uribe Aldea. Con el número uno, Kepa. Con el número dos, Márquez Lopategui. Con el número tres, Felipe Altamiranda. Con el número cuatro, Yago Acebo como capitán. Iñigo Lossi en el cinco. Yonander Campos de Flanker, número seis. Prudencio Pereiras, número siete. Jordi Nguiquitera, número ocho. Fran con el nueve. Fede con el diez. Marco de Ala con el once. Matías Grisetti con el once. Yon Herrero con el trece. Y Sasi con el catorce. Y Egoic con el número quince. En el banquillo tenemos a Danel Pérez, Fernando Yona, Sergio Fernández como primeras líneas. Miquel Uribe, Erlange Pinillo, Iñigo López, Nico Skolch y Ander Saez. Enseguida saldrán al campo. Vemos que hay un pasillo preparado de los chicos de la Escola de Munguía Ruth Vitaldea. Supongo que alguno también de Cacarraldo. Ya sabemos que Uribe-Aldea nace de la fusión no permanente. Pero bueno, ha hecho falta para jugar en Nacional, que se junten los dos equipos. Y bueno, en Escola mantienen separado. Pero a partir de sus 16 comparten equipo. Ya salen al campo los jugadores del Guecho y los del Uribe, todos a la vez. En el derbi hoy, que es importante, como hemos dicho antes, para ambas escuadras. El día no es muy apacible que se diga. Pero bueno, parece que por lo menos no vamos a tener ningún chaparrón por el momento. El señor colegiado, Raposo, un buen árbitro para esta contienda. De lo mejorcito de esta liga. Un señor que se hace respetar y de muy buena calidad contrastada. Vemos que, por lo que se ve, va a arrancar Uribe-Aldea con el saque del centro campo. Se prepara Federico Tovares para hacerlo. Emitimos desde Prencia Televista, Esquerri Casco. Vamos a ver cómo se desarrolla este partido, el de hoy. Arranca la contienda. Ha pasado de línea de 10. Muy buena patada de nuestra apertura de Uribe-Aldea. Ya empiezan a defender presionando los chavales del Guecho. Partido duro el de hoy, muy físico. Sale en pica en go, el número 8. Jordi Wikitera, jugador neocelandés. Vamos, Kepa. Buena defensa del Guecho. Muy buena jugada del número 10, Fede Tovares. Parece que le han parado. Están cerca de marca ya. Hay que seguir presionando. Con la defensa del Guecho, complicado, pero no imposible. Vemos que ha habido un jugador del Guecho que se tira encima del balón y no deja disputarla. Veremos que Capitán pide tiro a palos para intentar ganar los primeros tres puntos del partido. El partido se ve que hay mucha tensión desde el pitido inicial y no es para menos. Un clásico, un derbi, el que vivimos hoy aquí en Achurisubi. Vemos que pesa el mal tiempo. Parece que se está acercando la gente a ver este partido. No, funciona. No. No, no. No, no. parece que no ha entrado sacará de 22 el equipo el equipo de Chotarra ya ha aparecido el balón que se había perdido por la línea de fondo ahora tenemos dos balones intenta sorprender el Guecho parece que ha tenido bastante suerte ya que ha tocado en el pie de Matías Grisetti y será saque lateral para el equipo visitante primera tux del partido para Guecho buena robada de Uribe Aldea ha palmeado Pruden Pereira parece que Uribe Aldea hoy está con muchas ganas de jugarle, de plantarle cara al Guecho ha habido una van ha recuperado Guecho estamos en ventaja buen placaje buena defensa golpe por no retirarse placador no se retira 10 metros por protestar al número 5 Íñigo lo seguí muy buena patada de la apertura visitante que pone a sus jugadores muy cerca de la línea de marca del equipo de Legusquilore Uribe Aldea pasada la pierde el jugador del Guecho hay ventaja de Aban para Uribe Aldea que aprovecha este fallo para intentar salir de su campo aunque tiene la presión del Guecho muy encima vemos que el señor colegiado ha pitado golpe en contra del Guecho por no retirarse del placaje saca Federico Tovares la saca fuera muy buena patada de Fede que nos pone casi en centro de campo algo menos salvando salvando la presión de Guecho se dispone a sacar Márquez Lopategui esta vez la roba el jugador del Guecho posesión para Guecho buen placaje buena presión defensiva de Uribe Aldea han robado los jugadores de Uribe Aldea muy bien robado Fran se quita la presión de encima parece que el jugador del Guecho ha metido en su 22 Patea sale directa así que Latour será en el punto donde donde ha chutado volvemos al campo de Guecho en otra nueva nueva touch buena buena buen balón buena amol formada por los pupilos de Joseba Gurrola los del Uribe seguimos presionando golpe golpe en contra de Uribe Aldea por retenido no sale el balón recibe Marco Morales que se la da Fran Egoic muy buena patada de nuestro zaguero pide Marc el jugador del Guecho veremos que estrategia toma ahora el equipo visitante saca de 22 el equipo de Chotarra no sale fuera la recibe nuestra apertura Fede Tobares una patada alta van al placaje muy bien agarrado al jugador del Guecho y otra vez a defender partido muy físico el que estamos viendo hoy aquí como no muy buen placaje de jugadores de Uribe Aldea el número 9 que se busca el hueco Guecho jugando muy buena ofensiva del Guecho atrapado el jugador que echó Tarra por la defensa de Uribe sigue la presión hay ventaja para el ensayo para el equipo visitante de pick and go 0-5 en el marcador minuto 10 para el Se dispone a chutar el jugador del guecho. Ha metido la transformación, así que el resultado 0-7, buena fortuna para el pateador del guecho. Y bueno, volvemos otra vez a jugar de saque de centro. Se saca Fede Tovares, Uribe a Lea presionando, muy buena presión de Uribe a Lea. Recepción de Fran, que se quita la presión con una nueva patada. Vuelve a patear el 9 de guecho. Recibe Goitsch, número 15 de Uribe a Lea, con esa patada a seguir. Zekai Aban, ha habido Aban, ha habido Aban de Guecho. Uribe a Lea está en ventaja. Golpe, por fuera de juego de Guecho. Buenísima patada de Fede, que nos pone otra vez en su 22. Se dispone a sacar Marke Lopategui. Y roba nuevamente Guecho, jugando desde su 22. Buena ofensiva de los jugadores visitantes, que se tiran al rack en una nueva ventaja para los jugadores de Chotarras. Parece que hay una pequeña trifulca entre los jugadores de ambas escuadras. Señor colegiado, que va a amonestar al número 8, Jordan Wikiteria, con una tarjeta amarilla. Supongo que por reiteración de golpes. Jiménez. 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 Saca al jugador del Ghecho Una nueva touch para Ghecho Para el equipo visitante Una touch muy larga para Ghecho Que transmite Pero el árbitro no ve pantalla Parece que es una mol correcta Y se forma una agrupación Donde Ghecho cambia el punto de empuje El equipo local intenta defenderse como puede Muy buena patada defensiva De nuestro ala Que pone la presión En el campo de Ghecho Muy buena cabalgada El número 14 Impresionante placaje de John Undercampos Con la ayuda de Matías Grisetti Ataca por el otro lado El Ghecho Con muy buena presión de Uribe Un contacto muy duro El que se ha visto ahora mismo Parece que la patada nos favorece Recibimos con la presión de Ghecho Encima Ventaja para Ghecho Por balón retenido Nadie dijo que iba a ser fácil este partido Y así lo estamos viendo Parece que Ghecho vuelve a pedir Una mele que entra dentro de su estrategia De desgaste A la delantera Del equipo contrario Buscando infracciones Buscando tarjetas amarillas Haciendo de la mele una de sus armas Veremos cómo aguanta Uribe Aldea Esta mele en su propio campo Si no me equivoco Es la primera mele del encuentro Vuelve a derrumbarse la mele Parece que no hay estabilidad A ver cómo responden los jugadores Desde De Yosada Gurrola hasta Mele Parece que ya está estable Vemos que Ghecho empuja Muy fuertes a Mele Sacan la ventaja Parece que el 9 Ha defendido bien Siguen en ventaja Los jugadores visitantes Defendiendo muy cerquita del rack Uribe Aldea Pick and go Siguen los jugadores del Ghecho Intentando entrar en marca rival Patada cruzada Parece que sale por detrás Vuelve el señor Colegiado a la ventaja anterior Por la ventaja Iba La decretada por Fuera de juego Supongo que Ghecho volverá a pedir Mele Buscando una nueva infracción Repito Una de las estrategias de Ghecho Esta temporada y la anterior En división de Norbert Ha sido la de presionar a sus rivales Haciendo con sus golpes Mele Mele con mucha presión Con mucha fuerza Los jugadores Ghecho Tarras Parece que volvemos a estar en ventaja Habán No sé si ha sido Habán o Pitaba golpe Una nueva Mele Para el equipo visitante Fases estáticas Partido trabado en este momento Nueva ventaja Para Ghecho Se cae el pilier izquierdo De Uri Baldea Quepa Parece que la defensa es buena Pero aunque siguen en ventaja Los jugadores de Ghecho Se le cae Volvemos a la ventaja Supongo que Ghecho Supongo que Ghecho Seguirá pidiendo Mele Buscando la posible tarjeta amarilla A primera línea De Uri Baldea De Uri Baldea Una estrategia Muy buena para Poner en aprietos A la A la delantera Contraria Veremos cómo discurre Esta nueva Mele Parece que ahora ha parado Que están defendiendo bien Parece que está defendiendo bien Uri Baldea Ghecho quiere entrar hasta adentro Y ensayo de Ghecho Ensayo de Ghecho Poniendo el marcador En 0 a 12 Youtube Se ha quedado bloqueado Ahí en la imagen Si Si Claro Ya Listo Se dispone a chutar nuevamente el jugador del Guecho. No entra este balón, esta vez no ha tenido suerte. Mantenemos ese resultado de 0 a 12 para el equipo visitante. Ya entra el jugador amonestado, Jordi Nguiquitera, por reiteración de golpes. Se dispone a sacar Fede Tovares. Muy buena patada, mucha presión de Uribe Aldea. Buen placaje, que no libera el balón. El árbitro entiende que no ha sido placado. Coge el balón, nuestra apertura, que se saca la presión con una nueva patada. Recibe, saca directa el número 15 del Guecho. Problemas para Marco, que está tendido en el suelo. El árbitro ha parado el tiempo. Algún golpe en el hombro, parece que se queja por ello. Aprovechan a los jugadores para reunirse, para comentar entre ellos las posibilidades que hay en la siguiente jugada. Cuando vemos que el señor colegiado pone otra vez en juego el partido. Saca de banda, saca de touch. Márquenlo para equipar de Uribe Aldea. Vuelve a robar el equipo visitante. Parece que hay golpe. Patea el jugador de Guecho. La coge un jugador que estaba adelantado y por eso ha decretado un nuevo penal para el equipo local. Parece que ya se ha recuperado el jugador número 11 de Uribe Aldea, Marco Morales. Uribe Aldea que se dispone a sacar una nueva touch en campo en 22 contraria. Veremos si esta vez con más fortuna para el equipo local. Muy buena touch. Muy buena touch. Jugada ensayada. Parece que el placaje del jugador de Guecho ha ido en el límite. Muy buena defensa esta vez de Guecho, defendiendo muy contundentemente las embestidas del equipo verde-amarillo de Uribe Aldea. Partido muy duro. El que se está viviendo hoy aquí no era para menos. Muy buena. Ha robado muy bien. Dos jugadores tendidos en el suelo tras el impacto que ha habido en esa 22 del equipo visitante. Parece que el jugador de Guecho le ha dolido, sigue tendido en el suelo. Para el tiempo nuevamente el árbitro para atender al jugador del Guecho. Parece que ha sido un adelantado de Guecho. Así que será una melé ahora mismo en campo contrario para Uribe Aldea. Veremos la gravedad del jugador de Guecho. A ver si tiene que salir fuera o seguirá dentro del campo. Muy duro el contacto recibido. Sigue el tiempo parado. Parece que el jugador va a poder continuar. El jugador del equipo visitante del Guecho, Ruti Aldea. Parece que el árbitro va a reanudar el partido. Con una melé para Uribe Aldea. Veremos qué tal se le da esta nueva melé. El jugador de Guecho. Seguirá en el campo. No va a haber cambio por el momento. Finalmente sí, se queda en el campo. Se dispone a sacar el medio melé de Uribe Aldea. Se derrumba la melé. Ahora hay que repetir esta nueva melé. Partido por lo que vemos ahora muy trabado. Parece que Uribe Aldea saca bien su balón. Recibiendo mucha presión de los jugadores de Guecho. Se tiran, se tiran de cabeza los jugadores de Guecho. No lo ve así el colegiado. Matías Grisetti. Que no recibe la presión de Guecho. Partido muy duro. Muy buena presión de Uribe Aldea. Buscando sus primeros puntos en el marcador. Si en los delanteros intentando abrir hueco. Cerra la defensa de los Guecho Tarras. Buena defensa nuevamente del equipo visitante. Se le ha caído el balón. Parece que se le ha caído el balón. Con muy poca fortuna para los jugadores locales. Habán sacarámele el equipo visitante. Sacarámele Guecho Ruth Vitalea. Parece que hay nuevamente un jugador de Guecho tumbado. Partido muy parado con los parones del señor colegiado. Pero bueno. La integridad es lo primero. Aquí. Aquí. Gracias. 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 Escucha... Yo grabando no estoy grabando todo. Pero es que no me va, si me pones miedo. ¿Se queda grabado? Sí, es el centro. Yo estoy grabando todo el rato. Pero es que no sé por qué. Pone conexión inestable, está ni un minuto con mi imagen y se quita. Y yo estoy haciendo 80 veces una vez. Vemos que forma la MOL Ghecho. Juegan al pick and goal los jugadores visitantes intentando romper la defensa de Uribe al Lea. Una nueva ventaja para el equipo Ghecho Tarra que abre el balón con una patada cruzada. Y parece que hay un golpe por entrar por el lateral a la agrupación. En este caso al RAC. Partido complicado para el equipo local. Veremos si vuelven a pedir Mele. Sacan a Latuch esta vez en vez de pedir Mele. Veremos la estrategia que sigue ahora mismo. El equipo visitante. Con un atuch a 5 metros de la línea de marca local. Muy buen atuch de Ghecho. Hay pantalla. Hay pantalla. Hay pantalla. Pantalla involuntaria por lo que se ve. Mele. Mele para Uribe al Lea. Se dispone a sacar el 9 del equipo local. Fran. Bien aguantada la Mele. Por Jordan Wikitera. Número 8 de Uribe al Lea. Presiona. 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 Fran saca la patada. Presiona. Muy mala fortuna. Buen placaje el número 4. Yagoba Cebo. Juegan con sus delanteros. El 9 del hecho. Balón robado por Jordan Wikitera. El jugador nozelandés de Uribe al Lea. Y Fede que saca una patada. Poniendo la presión en el centro del campo. Buenísimo placaje. Balón recuperado por Uribe al Lea. Golpe de castigo. Saca rápido Matías Grisetti. Buen juego el desplegado ahora mismo por el equipo de verde. Por los locales. Carga. Carga el jugador. Parece que hay golpe de castigo a favor de Uribe al Lea por fuera de juego. Balón centrado. Veremos si piden palos o tiran a la touch para intentar conseguir puntos. Buenos minutos ahora de Joseba Urrola. para intentar sacar puntos yendo a la touch. Buenísima patada. Poniendo la presión casi en 5 metros del equipo visitante. Se dispone a sacar Márquez Lopategui en esa touch. Saque lateral. que recibe Pruden. Parece que hay a Bande Uribe al Lea. Recupera balón el equipo amarillo, el equipo de Guecho. Final de la primera parte. Final de la primera parte. Bueno, pues empezamos con la segunda parte. Cambio de campo. Charla en el vestuario. A ver cómo se torna la segunda parte. Sacará a Guecho. Recibirá a Uribe al Lea. Recordamos, 0-12 en el marcador. A favor del equipo visitante. Guecho rugby al Lea. Vemos al señor colegiado Raposo de Valladolid. Vemos al señor colegiado Raposo de Valladolid. Se dispone a sacar. El jugador número 10 de Guecho Artea. Buena patada. Se le cae para atrás. No es Saban. Parece que hay unas rachas de viento que favorecen ahora mismo a Uribe al Lea. Muy buena patada. Muy buena patada. Bota dentro. Recepciona muy bien el ala del Guecho. No defienden. Esta vez sí. Buen placaje. El número 7. Muy bien placado. Muy bien placado. Esta vez por John Undercampos. Abriendo hasta el otro lado del campo. Se le cae el balón. Mele para Uribe al Lea. Vemos que se ha levantado un viento considerable. Viento que favorece a los de Legusquilore a Uribe al Lea. Se le cae el balón. ¡Saca! ¡Saca! ¡Fran! Ganará Meler. Matías Grisetti entrando entre la defensa de Chotarra es golpe parece que vuelve a sacar Matías Grisetti buscando el golpe del equipo contrario mal pase dado esta vez por Fran nuestro 9 iremos a la tucha a favor de Guecho parece que de momento no va a llover aunque la temperatura ha bajado y se ha levantado un viento considerable saca a Guecho muy bien sacado abre a sus jugadores de la delantera buena defensa de Uribe a Lea parado en seco del jugador de Guecho golpe en contra de Uribe a Lea por no retirarse el jugador sacará la touch el equipo de Chotarra en campo rival en campo de Uribe a Lea cerca de la 22 una touch reducida por lo que vemos de 5 jugadores se dispone a sacar de Guecho muy buena touch de Guecho empuja empuja el Moll el Guecho avanza metros parece que Uribe a Lea es incapaz de parar el avance de los Guecho nueva ventaja para para Guecho abren el balón se le cae a Van parecía que no que no ha habido ventaja así que vamos a la a la mele para Uribe a Lea recordemos 0-12 en el marcador para el equipo visitante dos ensayos y una transformación cero puntos de Uribe a Lea que es incapaz de abrir la lata y vemos un cambio en la primera línea se retira Kepa entra Fer Fernando Yona veterano de Uribe a Lea cambio estratégico para dar estabilidad a esa primera línea golpe esta vez de de Guecho parece que se ha derrumbado la primera línea de Chotarra así que se dispone a sacar Cede Tobares para Uribe a Lea no sale esa patada no sale bien mantenido el balón por Guecho abre a sus tres cuartos el Guecho juegan con el ala se cae se cae mantiene el balón de Guecho juega con su flanquer con su número 7 se tira de cabeza muy buen placaje balón disponible para el balón de Guecho jugando por detrás con su tres cuartos se cae el jugador hay ventaja para Guecho se ha tirado encima del balón la defensa de Uribe a Lea veremos que decide el capitán de Guecho si tirada palos pues no vemos que va la touch lo que busca Guecho es sacar el bonus con un ensayo más se detendrá su bonus ofensivo busca los puntos de cara al playoff un playoff que se antojara complicado tuch a favor de Guecho parece que small no ha habido ningún tipo de pantalla avanza la parece que va a ser Melea 5 metros a favor de Ghecho ya que no ha posado en línea de marca Así que volvemos a la Melee favorable a Ghecho Empuja Ghecho avanza la Melee avanza la Melee parece que van a entrar y ensayo para Ghecho Nuevo ensayo para Ghecho 0-17 en el marcador ensayo que le da el punto bonus al equipo visitante muy importante de cara a mantener esa primera plaza de cara a los play-offs de ascenso a división de honor Veremos a ver la patada Viento en contra para el equipo visitante se dispone a chutar jugador del Ghecho como decimos con mucho viento en contra y no entra 0-17 favorable al equipo visitante favorable a Ghecho parece que hay algún cambio en las filas del equipo visitante se retira Gregorio Sainz jugador que que juega que juega el zaguero en Ghecho y que el año pasado estuvo jugando en Uribaldea cambio también en las filas del Uribaldea entra entra Danel se retira Markel Lopategui relevo generacional en este caso se dispone a sacar Cede Tovares Apertura de Uribaldea Muy buena patada con mucha presión es golpe es golpe o es Aban no sé qué pitará Aban finalmente podía haber pitado golpe perfectamente ya que si hay un Aban y la coge el equipo el jugador que está delante depende de la interpretación esta vez ha interpretado el árbitro que es Aban así que Mele para Uribaldea se derrumba la Mele habrá que repetir Bien sacado el jugador número 8 Jordi Wikitera muy buena embestida de los jugadores de Uribaldea a través de de Pruden Pereira relanzan el pick and go del agrupamiento avanza los jugadores de Joseba Gurrola buscando un ensayo balón retenido iban a la ventaja anteriormente marcada por el señor colegiado veremos qué hace Fede con el balón parece que pide Mele no quieren jugar a la touch quieren seguir avanzando buscar la primera marca para el marcador local es por el bueno Buena transmisión Para Jordan Wikitera No ha ensayado todavía Uribe al Leal Ahora sí Parece que sí No, todavía no ha entrado Ensayo de Uribe al Leal Importante ensayo Para abrir la lata Merecido premio para el equipo local 5'17 Veremos La transformación Si es buena o no Para sumar dos nuevos puntos al marcador Viento a favor Para la apertura Del Uribe La gente se viene arriba Con este ensayo del equipo Del Uribe Entra la patada 7'17 10 puntos de diferencia en el marcador Todavía hay partido Todavía se puede conseguir La victoria en el día de hoy Se dispone a sacar Uribe al Leal O sea, Gecho Recibe Uribe al Leal Hay nuevo cambio De las filas del equipo local Se va a hacer un equipo local Se va con el equipo local Se va a ir en el campo Se va a ir en el campo Se entra a la parte de la maquina Me abre la parte de la maquina Se va a ir en el campo de Gecho. Golpe a favor del equipo amarillo, del equipo amarillo y negro, Gecho-Rudvita Alea. Buscarán la touch. Muy buena patada, ganando muchos metros. Prácticamente casi la línea de cinco del equipo local. Se dispone a sacar, Gecho. Se espantalla. Bueno, parece que el árbitro no ha visto lo que he visto yo, pero hay que respetar las decisiones arbitrales siempre, tengan o no tengan razón. Avanza Gecho, ensaya nuevamente Gecho para ponerse 7-22 arriba en el marcador. ¡Gracias! Vuelven a ponerse tres ensayos arriba. Vuelven a ponerse con cinco puntos por el bonus ofensivo. Veremos cómo acaba el partido. Reacción contundente de Gecho. Parece que entra el balón. Con mucha fortuna, parecía que iba afuera. Ha corregido la trayectoria y dos puntos más al marcador de Gecho que se pone en 7-24. Nuevo cambio a las filas de Chotarras. Cambio en la segunda línea. Gecho, Tarra. Y cambio del nueve también de Gecho. Mucho viento. A ver cómo discurre la patada el saque de centro de Fede Tovares. Patada muy larga, con mucha altura. Se le cae, pero para atrás. Saca rápido Fran. Para Jordan Wikitera. Muy buena defensa de Gecho subiendo la línea de presión. Parece que hay un golpe a favor de Uribe a Lea. Fuera de juego el equipo Gecho, Tarra. Lo ha visto el árbitro. Muchos golpes ahora por parte del equipo visitante. Y una nueva touch ahora en campo del Gecho. Favorable a Uribe a Lea. Bien robado el balón esta vez por los de Gecho. Los jugadores de Gecho, que han andado muy vivos ahí para robar ese balón. Patada defensiva de los Gecho-Tarras, con muy buena fortuna en la recepción. Parece que había pisado el jugador que ha recepcionado ese balón. Parece que el señor colegiado le da unas indicaciones al talonador de Gecho. Bien ganada esa touch. Con problemas ahora Gecho para sacar ese balón. Juega ahora con la tres cuartos. Los Gecho-Tarras. Buena presión defensiva. Buena presión defensiva ahora de Uribe a Lea. Bien placado. Defendiendo muy bien Uribe a Lea. Abriendo hasta su ala. Consiguiendo ganar metros. Aban, Mere favorable a Uribe a Lea. Se le ha caído el balón. Para fortuna del equipo local. Tuch esta vez para los de Uribe Alea Los de Joseba Gurrola Muy bien ganada por Iñigo Losegui Jugando con su delantera Presión nuevamente muy fuerte del equipo de Chotarra Parece que se la juegan a la mano Con su ala Muy buena patada, muy buena patada Queda dentro con mucha presión Presión del Uribe Alea Muy buena cabalgada Bien recuperado por Guecho Parece que Guecho juega en ventaja Con una patada cruzada Vuelve a la ventaja Parece ser que ha habido un placaje alto Pues fuera de juego ha marcado Nuevo golpe a favor del equipo visitante Pues se va a producir un nuevo cambio en las filas de Uribe Alea Sale número 3, Felipe Altamiranda Entra Sergio La primera línea Y el A tres cuartos Sale Gaiske Isasi Y entra Erlans Tuche en 22 Favorable a Guecho 22 El equipo local del equipo de Uribe Alea Se le cae el balón Se le cae el balón La presión de Uribe Alea sobre los jugadores de Chotarras Balón perdido ahora Favorable a Uribe Alea El equipo de Chotarras No libera Sale bien el balón ahora Jugando a la mano Ventaja de Uribe Alea Volvemos a la ventaja Buenísima patada de Fede Tovares Poniendo el balón casi en 22 Del equipo contrario Veremos a ver que tal se da esta Belatú Si no la roban Cambio nuevamente las filas de Guecho Uribe Alea que busca otro nuevo ensayo Guecho Trata de impedirlo para mantener ese punto bonus ofensivo Saca la touch Uribe Alea Muy bien ganada la touch Pick and go Pick and go Muy buena Muy buena Embestida de los del Uribe Avanza el mol Avanza el mol Mol que se ha derrumbado Muy buen placaje defensivo Buena defensa de Guecho Muy contundente la defensa Uribe Alea insiste Guecho defiende muy bien Parece que hay antijuego Algún tipo de placaje alto Amarilla para el jugador de Guecho Supongo que Puede ser por reiteración de golpes O por un placaje peligroso A ver si aprovecha el equipo local A superioridad numérica Para meterse nuevamente En línea de marca contraria Volvemos a la touch Muy buena touch Muy buena defensa de Guecho Formando una mol Uribe Alea Bien parada por los jugadores Guecho Tarras Parece que avanza Muy bien parado también Ese avance Salen al pick and go Defendiendo muy bien Guecho nuevamente Retenido Retenido Muy bien Muy buena estrategia Guecho Pescando ese balón Una pena Habrá que seguir intentándolo Buena patada Para sacar la presión De su campo Del jugador Quechotarra Yo la voy bien Mi tiene talked Y mi tiene combinación De su campo De su challenges Tamo Y el jugador Final dicho De su mano Pescando su ans구 Yo la tarotra Yo la voy a seguir Queified Te sujeto Y meeldas Teremo Touch para Ghecho. Vemos si saca ya o no. Parece que va a haber un nuevo cambio en las filas de Chotarras. Golpe franco. Parece que el avance de Uribe Aldea se ve mermado por la contundente defensa del Ghecho. Muy bien, Fede Továrez. Yagoba Cebo intenta penetrar. Matías Grisetti muy bien defendido por parte de Ghecho. Sigue Fede insistiendo. Buenos minutos de juego de Uribe. Muy buena defensa del Ghecho. Contundente. Por ambos lados roba el balón el jugador Ghecho Tarra. Mucha intensidad física. Hay un nuevo golpe a favor de Ghecho. Gracias. 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 Parece que él ha llamado la atención al delegado del equipo de Chotarra por salir de su área técnica. Nuevo cambio de las filas de Uribe, Alea sale Indigo Losegi. Pocos metros, pero buena patada bien asegurada para una nueva touch a favor de Guecho. Casi en el centro del campo. Bien robado, ahora mismo Uribe, Alea se hace con el balón. El jugador recién incorporado, Ander Saez. Juega Matías Grisetti, muy contundentemente placado por Gregorio Zabaloi. Ander Saez avanza metros, avanza metros. Placaje entre peligroso y alto. Allá van. Perdón, no Allá van, hay golpe a favor de Uribe, Alea. Veremos si Uribe es capaz de quitarle el punto bonus ofensivo a Guecho. Vemos que el partido ya está casi decidido. Juan por el ala. Parece que sí, parece que avanza. Hay ensayo de Uribe, Alea. Casi en los últimos instantes del partido. Un ensayo que quita el bonus ofensivo a los jugadores visitantes. Por el momento, aunque siendo Guecho, yo no me fiaría. Muy buena jugada, muy bien visto. Cambiando el ataque hasta la ala contraria. Veremos si Fede esta vez mete esa patada tan escorada. Cuenta con el viento a su favor. No entra por muy poquito. 12-24. Queda poco. Un ensayito daría un punto bonus a Uribe, Alea. Bonus defensivo tan importante debido a lo complicada que está este año la Liga. Vuelven al ala. Vuelven a jugar por la banda. Se le cae al jugador de Uribe. Parece que hay avance. Se acaba el partido. Uribe, Alea, 12. Guecho, 24. Partido muy duro. Al final se le ha llevado el equipo visitante. El líder de la división de Norbe Grupo Norte. Buenas tardes. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo desde Prencia Televista.